El teatro es totalmente distinto a la televisión, básicamente. Y al cine también, son lenguajes diferentes, tienen objetivos diferentes. Es distinto el teatro básicamente porque empieza y no corta hasta que termina, o sea que es un salto al vacío y ese salto sigue toda la obra. Cada función es una práctica de morir y nacer de nuevo y después volver a morir para reasumirse como la identidad que uno es. Y el trabajo con los compañeros, esa especie de trama entre todos de una obra. Yo diría que es musical, que es como si uno hiciera música con alguien. Hay algo de una percepción, diría, extrasensorial, o por fuera de las percepciones más históricas con las que uno se maneja habitualmente, que entra en juego. Sabemos que de esta obra nadie sale indemne. El teatro pone de manifiesto la intensidad del tiempo, pero lo singular y lo poético del teatro es que son unos cuerpos diciéndose otros, unas identidades que han mutado y ahora son otras, pero esos cuerpos ya no pertenecen a ese yo que antes los parasitaba, pareciera que ahora son las verdaderas identidades que han vuelto a la vida en ese momento y que esa cita teatral es el lugar donde esas identidades vuelven a existir. Y entrar en esos personajes, en esas realidades, sostenerla, produce una gran alteración también de ese tiempo y de esa consistencia existencial que uno dice ser.